¡Hola! Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar pollo pibil, facilísimo, delicioso y rendidor. ¡Acompáñame! Los ingredientes que vamos a necesitar son 3 kilos de pollo, de preferencia sin piel, las piezas que a ti más te agraden. Yo voy a poner 2 kilos 300 de pechuga de pollo sin hueso y 700 gramos entre muslo y pierdo. 150 gramos de pasta de achiote, esta ya te la venden así en las tiendas de autoservicio o en las tienditas de la esquina. 8 dientes de ajo o su equivalente en tamaño, yo utilizaré estos 5 porque están un poco grandecitos, en gramos son 20. Una hojita de laurel de este tamaño. Una cucharada de manteca de cerdo o bien puedes utilizar aceite. 3 cuartos de taza de agua. 3 cuartos de taza de jugo de naranja agria, que es este tipo. Si no logras conseguir de estas, puedes utilizar naranja normal, solamente busca que sean de las más verdecitas y le vas a agregar un poquito de jugo de limón para igualar el grado de acidez de estas. 2 cucharaditas de caldo de pollo en polvo. 2 cucharaditas de sal de grano. 1 cucharadita y media de cominos. 1 cucharadita de pimientas negras. 5 cucharadas de vinagre blanco, que sería igual a 50 mililitros. 3 clavos de olor. 1 cucharadita y media de aborégano o mejorana, yo utilizaré mejorana. Y hoja de plátano. Comenzamos lavando perfectamente el pollo para después poder partirlo. Una vez partido el pollo, lo reservamos y ahora vamos a preparar el marinado. Vamos a poner en el vaso de la licuadora los 3 cuartos de taza de agua. Enseguida ponemos los 150 gramos de achiote, pero lo vamos a partir un poco para que sea más fácil a la hora de licuar. Aquí voy a poner la media cucharadita de pimientas negras, que puedes utilizarlas así enteras o molidas. Los 8 dientes de ajo o su equivalente en tamaño, yo pondré los 5. La hojita de laurel la reservamos para más adelante. Las 2 cucharaditas de sal de grano. 2 cucharaditas de caldo de pollo en polvo. 1 cucharadita y media de cominos. 1 cucharadita y media de orégano o mejorana, yo voy a poner mejorana como te comenté. Los 3 clavitos de olor. Las 5 cucharadas de vinagre blanco. Y los 3 cuartos de taza de jugo de naranja agria, que ya debe estar bien coladita. Y ahora sí, a licuar perfectamente. Lo licuar perfectamente durante 3 minutos. Ahora lo vamos a poner encima del pollo, pero colado. Y ya solamente lo movemos para que todo el pollo quede bien marinado. Una vez que ya lo mezclamos perfectamente, lo cubrimos con plástico o con una tapadera y lo llevamos al refrigerador para que se marine como mínimo una hora o toda la noche. Mientras se marine el pollo, vamos a preparar la tradicional cebollita con habanero que le va muy bien al pollo pibri. Los ingredientes que necesitamos para ello son... ...y la tabla y el cuchillo que utilizamos. Enseguida vamos a lavar muy bien la cebolla y los chiles para poder picarlos de esta forma. el chile habanero lo picamos finamente si así lo prefieres puedes ponerte guantes de látex recuerda que la cantidad de chile habanero es al gusto puedes poner menos o más ahora agregamos las 4 cucharadas de vinagre blanco o bien 40 mililitros el tercio de taza de agua la media cucharadita de sal de grano o al gusto y la cucharadita de mejorana u orégano yo pondré mejorana pero esta la voy a poner en la palma de mi mano y la voy a triturar y ahora solamente mezclamos una vez mezclada ya está lista ahora vamos a lavar muy bien la hoja de plátano para después pasarla por el fuego una vez lavada la secamos con toallas de papel absorbente una vez seca la vamos a pasar por el fuego para asarla notarás que está lista porque cambia de color una vez asada se vuelve flexible esto es lo que necesitamos el pollo ya marinó durante hora y media ya lo vamos a poner a cocer lo podemos hacer en olla de presión o en olla normal si lo haces en olla de presión solamente asegúrate que todos los empaques estén bien colocados y que de este lado se vea perfectamente para este lado en caso de que no con un panillo vamos a hacer esto para destaparlo esta receta también se puede hacer en el horno solamente que es un poquito más lenta en cualquiera de los tres casos vamos a poner a calentar la cucharada de manteca de cerdo o aceite lo que hayas elegido una vez que esté caliente la manteca o el aceite le apagamos y vamos a esperar a que se enfríe para poder poner el pollo una vez ya fría la manteca vamos a poner el pollo todo el marinado lo vamos a aprovechar lo ponemos encima del pollo para después poder cubrirlo con la hoja de plátano aquí en este momento vamos a agregar la hojita de laurel y ahora sí le ponemos la hoja de plátano asada solamente a cubrir recuerda que cuando estés usando hoja de presión no debe rebasar dos terceras partes de su capacidad una vez que ya está así la tapamos una vez tapada le ponemos la válvula y la llevamos al fuego a que esté a fuego alto si lo vas a hacer en olla normal el procedimiento es el mismo solo que vas a agregar un poco más de agua porque no será suficiente y lo vas a hacer a fuego bajito hasta que esté bien cocido el pollo aproximadamente hora y media una vez que empiece a ciciar le vamos a bajar al fuego para esto pasaron 22 minutos a partir de ahorita vamos a contar 10 minutos después de los 10 minutos a fuego bajo le apagamos al fuego y vamos a esperar a que solita se bajen todas las válvulas antes de abrir la olla una vez que dejó de ciciar y las válvulas ya se bajaron es momento de abrirla y ahora vamos a sacar la carne para poder desmenuzarla lo podemos hacer con dos tenedores a la pierna y el muslo puedes dejarle el hueso o retirarlo según sea tu gusto yo los voy a dejar así enteros y toda la demás carne la voy a desmenuzar poco a poco una vez que ya lo desmenuzamos toda la vamos a regresar al caldo que resultó esto para después poder llevarla al fuego antes de regresar el pollo desmenuzado recuerda que tenemos que retirar la hojita de laurel ya una vez que lo pusimos lo mezclamos un poquito para que se integre con el caldo y ahora le vamos a poner las hojas de plátano que habíamos retirado esto para que le siga dando sabor una vez cubierto lo llevamos al fuego pero en esta ocasión va a ser a fuego bajo después de media hora a fuego bajo mezclando ocasionalmente o hasta que hierva ya está listo para servirse si tú quieres aprender a preparar cochinita pibil ya sea en horno con su proceso lento o en estufa aquí al final de este video o aquí abajo en la descripción te voy a dejar los links si tú lo quieres preparar en el horno el procedimiento es el mismo solamente que la olla la vas a cubrir con hoja de plátano por completo lo vas a meter a hornear a 180 grados centígrados por aproximadamente 2 horas a 2 horas y media o hasta que esté muy suave la carne esta cantidad que preparé rinde aproximadamente de entre 10 a 12 personas y si le pones guarnición pues un poquito más lo puedes acompañar con frijoles refritos o arroz aquí al final de este video o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita o aquí abajo en la descripción te voy a dejar links de recetas facilísimas y deliciosas como este riquísimo pollo pibil te invito a que te suscribas a mi canal Piki Receta Fácil es completamente gratis comparte con todos tus conocidos las delicias que se preparan aquí en este canal y dale dedito arriba a esta exquisita receta vamos a probarlo a ver que tal quedó aparte lo puedes poner en tostadas sopes tacos lonches bueno es muy versátil esta receta y deliciosa está exquisito les va a encantar super fácil y delicioso mmm y y y y